Hola, ¿cómo estás? Te doy la más cordial bienvenida a este nuevo video de tu canal, en el cual voy a inaugurar una nueva serie de videos en donde quiero hablar sobre síntesis con Hablaton Live desde cero. Si te has dado vuelta por este canal, te habrás dado cuenta que suelo cubrir muchos temas sobre producción musical a diferentes niveles. Quizás suelo hacer videos muy específicos de temas algo complicados. Algunas veces hablo de tecnología y los menos videos que hago son sobre temas que van desde cero y quiero mejorar eso de mi parte. Así que qué mejor que comenzar con uno de mis cientificadores favoritos por su facilidad de uso y que además es bastante bueno para comenzar. Me refiero al poderosísimo Analog. Vamos a poder encontrar Analog en la versión de Hablaton Live Suite. Si no lo tienes, puedes descargar la versión de prueba por un periodo completamente completa y gratis. Vamos a encontrar Analog en el apartado de categorías, instrumentos y lo vamos a arrastrar en una pista MIDI. Para poder ver qué estoy haciendo con el sintetizador, voy a utilizar un efecto de audio que se llama EQ8. Básicamente para ver qué estamos generando. Ahora bien, si vamos a este triangulito a la parte superior izquierda, te vas a dar cuenta que podemos expandir y al tocar algo en el controlador para ver lo que está haciendo el sinte. Tenemos la información de lo que está ocurriendo y además tenemos una referencia de lo que estamos manipulando. Antes de comenzar con todo esto, me gustaría hablar sobre qué es un sintetizador, pero sobre todo qué es Analog y por qué se llama así y qué es lo que hace. Para ello te quiero recomendar que siempre tengas el manual de Hablaton a su última versión y lo vamos a utilizar como referencia. Ese es el uso para el cual yo te lo recomiendo. Sé que una vez nomás lo estudié completo para ver más o menos qué cosas hay en el documento, pero es muy importante quizás tenerlo por cualquier pared que topes. Puedes encontrar las respuestas aquí y el primero nos dice que es un sintetizador virtual. Sucede que en las posibilidades que encontramos de síntesis tenemos como dos partes fuertes. Los sintetizadores virtuales como Analog, por ejemplo, pero también estos se basan en sintetizadores que son físicos, que están basados en corriente y su flujo a través de diferentes componentes electrónicos. Entonces, este referente de sintetizador físico a la hora de diseñar estos elementos digitales, obviamente además de encontrar cosas a mitad de camino, quizás encontramos algo que sea medio digital, medio hardware analógico, podemos encontrar que lo digital quiere hacer un guiño a todas las posibilidades de los sintetizadores de hardware. Entonces, eso es lo que se llama modelado físico. Eso es lo que básicamente nos hablan en la descripción de qué es este instrumento, que no está diseñado en ningún sintetizador analógico vintage en particular, pero toma las posibilidades de más o menos esa era y las engloba en un instrumento que nos permita hacer algunos sonidos modernos. Entonces, lo mínimo que necesitamos para hacer síntesis es el oscilador, que va a ser la génesis del sonido, y el amplificador. El filtro todavía no lo vamos a utilizar. Presionando sobre este botón, lo podemos apagar. Ahora bien, si yo voy a cualquiera de estas secciones, en la parte central me va a mostrar dicha información. Si presionas y mantienes shift mientras presionas la tecla de pregunta, va a aparecer esta ventanita de información que es muy útil y si estás aprendiendo junto con el manual, te va a ayudar bastante. Por ejemplo, si me poso sobre este elemento, me dice que ajusta el nivel de salida del oscillator 1. Genial. Entonces, esto sirve para cualquier cosa que esté dentro de Ableton, pero por lo general te posa sobre cualquier elemento y algo te va a indicar para salir del paso. Entonces, como te comentaba, el amplificador junto con el generador u oscilador va a ser lo único que vamos a necesitar para empezar a generar sonidos. Lo interesante es que podemos modular los parámetros de estos elementos. Pero antes de empezar a modular, vamos a ver qué nos encontramos a nivel de osciladores. Sucede que aquí dice forma y tiene ahí como una forma de diente de sierra. En la información dice que tenemos sine o sinidal, sawtooth o sierra, rectángulo y white noise. Vamos a oírlos y te vas a dar cuenta que tienen un timbre diferente. Bueno, white noise es básicamente todas las alturas en amplitudes, volúmenes, aleatorios. Entonces, suena así como la televisión cuando uno agarraba señal. Vamos a oír. Este es sierra. Voy a tocar la misma nota, pero voy a cambiar el oscilador. Esto es unidal. Es mucho más puro, ¿no? De hecho, podemos ver que hay como menos acción en la parte del ecualizador. El ecualizador de izquierda a derecha muestra los graves y los agudos. Y además, si en el plano del eje vertical los elementos son más preponderantes, es como que la amplitud de esa frecuencia está siendo más representada. Si toco más notas, ahora bien, si por ejemplo me poso aquí, te vas a dar cuenta que en la parte inferior izquierda tenemos que está una aproximación de cuántos hertz son. Básicamente un hertz es los ciclos por periodo. Entonces, esta nota oscila 259 veces por segundo. Y la nota aproximada es un do tres. Entonces, esto nos va a permitir ver el contenido que vamos a ir generando. No te metas tanto en entender todas estas cosas de buenas a primeras. Nomás es como para tener una referencia, para no solo depender de oír los diferentes cambios, sino que poder también tener una referencia visual. Eventualmente vas a inmediatamente descubrir si escuchas un sintetizador, eso es como una forma de onda de sierra. O inclusive, es una forma de onda de sierra con una onda cuadrada. Y la cosa se pone bien interesante. Entonces, vamos a terminar de revisar algunas. Cuadrada. Si la comparamos con la sonida, es bastante más compleja, ¿no? Yo le llamo la de Mario Bros, porque este era el típico sonido de la consola de Nintendo, por lo cual me críe. Y tenemos también el white noise, que son todas las frecuencias con amplitudes aleatorias. Entonces, cualquier nota que yo toque, suena lo mismo. Ahora bien, entonces, lo que quiero hacer es quizás lo más simple que pueda. Y el primer sonido que diseñé en mi vida con un sintetizador fue el sonido del mar. Para ello, simplemente voy a ir al amplificador y a darle clic acá, te das cuenta que va a aparecer esta vista en donde vamos a encontrar la envolvente. La envolvente básicamente le va a decir que a nivel de ataque, vale decir cuál es su tiempo en el cual se va a demorar en llegar a su pico de volumen. Luego, el decaimiento, que es cuánto se va a demorar de bajar de este pico hacia la etapa de promedio de volumen, el sostenimiento. Y luego el release es cuando suelto la tecla. Entonces, si quiero hacer el sonido del mar, por ejemplo, una ola que viene gradualmente acercándose, voy a tomar este parámetro o bien puedo ir a, dice, ataque y lo voy a subir. Te cuenta que aquí podemos ver cómo se cambia aquí la forma. Hay dos maneras de hacer exactamente lo mismo. Y voy a tocar y puedes ver cómo gradualmente se va acercando el mar, ¿no? También podemos hacer el release más largo para que cuando suelte la tecla va a seguir por el tiempo que estoy indicándole. Sube gradual. Se toma 15 segundos sin llegar a su pico de amplitud. Lo voy a soltar. Más o menos en 3.54 segundos deja de estar presente. Ahora bien, es bien interesante cómo la envolvente me da muchísimo juego a la hora de diseñar sonidos. Por ejemplo, ahora quiero hacer un shaker como estos huevitos, sino que son unos shakers muy pequeñitos. Entonces, para ello, en la misma ventana del amplificador voy a modificar la envolvente. Vamos a hacer que el ataque sea muy corto, pero el decaimiento va a ser bastante más abrupto. Checa. Vamos a hacerlo mucho más corto. Ya tengo algo bastante más percusivo, como más cortito, ¿no? Sin embargo, si alcanzas a darte cuenta, al tocar me aparecen todos los elementos de las frecuencias, porque ese es el comportamiento característico del ruido blanco. Entonces, lo que podemos hacer es utilizar el filtro para permitir que solo parte del contenido armónico sea presentado. Para ello, voy a prender el filtro. Una vez que encendemos el filtro, vamos a encontrar diferentes categorías. Quizás en Analog no está de manera tan gráfica representado, así que vamos a tomarnos un momento para verlo en Autofilter. Vamos a ir a efectos de audio, Autofilter, y vamos a ver. Por ejemplo, acá tenemos que este es el low pass, y dependiendo de la frecuencia que yo le ponga, deja pasar determinado contenido, ¿no? Voy a tocar la nota y voy a ir moviéndolo. ¿Te das cuenta cómo en el ecualizador podemos ver? Entonces, esto es muy interesante porque dependiendo de la frecuencia que yo dejé pasar, el sonido cambia muchísimo. Entonces, ya tenemos otro parámetro que podemos modular. Sin embargo, ahora solo quiero repasar cuáles son los diferentes modelos de filtro. Tenemos el high pass o pasas altas, que solo me va a dejar pasar lo que está a la derecha. En este caso estoy en 19.9 kilohertz, y el rango audible del ser humano es más o menos de 20 a 20 mil. Entonces, prácticamente no voy a ver nada, pero ahí podemos ver al menos en el ecualizador, ¿no? Entonces, lo primero que hice cuando empecé a diseñar es este error. ¡Ay! No suena, lo rompí, hice algo. No pasa nada. Simplemente estamos quitando todo, prácticamente, el contenido. Así que voy a ir bajándolo gradualmente. Tenemos un sonido más parecido a un shaker, ¿no? También tenemos un band pass, o yo le digo la montañita, que podemos elegir una banda de interés. También tenemos el notch, que es como invertido, y este que está bien loco, que es el morph, que básicamente se pasea por todas las posibilidades de los filtros anteriores. Suficiente de autofilter. Ahora vamos a intentar hacer un high pass, vale decir, solo dejar las frecuencias altas, seleccionándolas desde este menú. Podemos darnos cuenta que existen 12 decibeles por octava, 24 decibeles por octava, en fin. Esto significa cuán agresiva va a ser la pendiente del filtro. Vamos a hablar de estas cosas más adelante. Ahora no te quiero marear con todas las posibilidades. Vamos a seleccionar el primero que aparece. High pass, 12 decibeles por octava. Entonces, te das cuenta que aquí dice 22.000. Si toco, no pasa nada. De hecho, podemos ver que aparece algo, pero no suena. Eso es porque simplemente tenemos que dejar que el contenido pase, ¿no? Voy a bajar un poquito y te vas a dar cuenta. Entonces, ahora es un sonido bastante agudito. Si quito el filtro un momento, te das cuenta de que todo el contenido de las frecuencias está presente. Y quizás no quiero eso. Entonces, ahora está mucho más ajustado. Podemos jugar un poquito con la amplitud. Quizás quede demasiado cortito mi sonido. Y vamos a ampliar un poquito. Eso está mucho mejor modelado. Entonces, las envolventes nos van a permitir decirle a los parámetros cuál va a ser su comportamiento a través del tiempo. Ahora me gustaría diseñar un sonido con notas. Voy a aprovechar para hacer uno desde cero. Instrumentos. Analog. Y voy a quizás utilizar algo bastante simple, que sería la forma de onda senoidal. Simplemente apagué el segundo oscilador y solo me con el primero. De hecho, ya de entrada suena bastante bien, ¿no? Pero obviamente queremos hacer algo un poquito más interesante. ¿Qué pasa si cambio el oscilador? Te vas a dar cuenta que el contenido armónico va a ser mucho más rico con las otras posibilidades. Con la sierra. Incluso se ve como mucho más. Sucede que este tipo de osciladores tiene más armónicos y por ende su timbre cambia. La aproximación sustractiva es generar un caudal de contenido armónico con los osciladores y luego con el filtraje vamos a ir seleccionando qué queremos que se represente. Entonces. Lo único que hice fue generar un sonido con diente de sierra y bajar el filtro. Ya no suena nada como la forma de onda sierra. Bueno, si lo abro o lo desactivo, suena la sierra como corresponde. Podemos ser bastante parecido al que encontramos en el apartado del amplificador. Así que voy a intentar hacer esto. Vale decir, cuando toque la nota, el filtro va a llegar a su máximo de afectación en el tiempo que yo le disponga por acá. Vamos a ver. ¿Ves cómo empezó a tocar y como que se mueve? Vamos a exagerarlo mucho. Entonces estoy haciendo varias cosas, ¿no? Estoy modelando la amplitud, además modulando el comportamiento del filtro con su respectiva envolvente. Luego podemos encontrar adentro del filtro algunas cosas que nos van a permitir darle algo más de personalidad. Por ejemplo, aquí tenemos el drive o saturación. Abrimos este menú y encontramos diferentes posibilidades. Acá nos dice que el tipo de saturación se va a aplicar al filtro y nos especifica cuáles son las posibilidades de los diferentes modos. Yo voy a ir con el último, creo que es el más agresivo. Sin. Te das cuenta que podemos oír e inclusive ver en el ecualizador que le añade como más contenido, como que excita el sonido. Y eso, pues, es lo que quería intentar. Entonces, las partes más básicas de un sintetizador podríamos considerarlas como los osciladores, el amplificador y luego este contenido lo podemos modular aprovechando las envolventes y obviamente el filtro. Sin embargo, para terminar esta primera aproximación, me gustaría presentarte el LFO. El LFO, su nombre significa que es un oscilador de baja frecuencia o low frequency oscillator. Entonces, lo que va a hacer es no participar en el rango audible. Por algo, su nombre de low frequency está como debajo de los 20 hertz de lo que puede percibir nuestro oído. Sin embargo, podemos utilizarlo para modular un parámetro. Acá lo interesante es que al momento de modular con un LFO, su característica principal es que tiene un comportamiento periódico a través del tiempo, que puede ser dado por las duraciones musicales que tengamos en nuestro proyecto o bien por la frecuencia. Entonces, en este caso, puedo prender el F1 y me dice acá en hertz o en duraciones. Voy a ponerle duraciones y en el rate me van a aparecer las diferentes duraciones ancladas al BPM de mi proyecto. Y podemos ver que hay diferentes formas de onda. Entonces, lo que quiero hacer es como generar un comportamiento donde el sintetizador suba y baje su volumen. Prendí el filtro y toda la cosa, pero al tocar no está haciendo absolutamente nada. Y esto es porque tengo que ir adentro de la categoría del sintetizador, por ejemplo, vamos aquí a amplificador. Y te das cuenta que hay un apartado exclusivo de la modulación del level o el volumen y el LFO1 está en cero. Entonces, al aplicarle cierto valor, te das cuenta que el cambio lo está haciendo o utilizando esta forma. Sin embargo, podemos hacer que prenda y apague. Por ejemplo, si voy a rectangular. También podemos cambiar el ancho. Recuerda que cualquier parámetro que tú muevas, le haces doble clic o presionas para borrar y lo va a dejar por defecto. Entonces es bien interesante porque obviamente estoy prendiendo en el máximo, pero vamos a hacerlo no tan exagerado. Y luego voy a ir adentro del filtro. Y también podemos asociar la modulación de la frecuencia a este comportamiento periódico. Vamos a intentarlo. Vamos a jugar un poquito aquí con la frecuencia de corte. Si toco en el registro un poquito más agudo. Aquí lo interesante es que obviamente lo estoy moviendo en rangos bastante grandes para que afecte y te des cuenta de cuál es su comportamiento. Pero cuando estás diseñando, en verdad no haces algo tan brutal como darle al máximo, ¿no? Como que intentas siempre jugar con los montos y cada una de las partes del sintetizador te va a ayudar a modelar el sonido que te estás imaginando o quieres intentar. Por ejemplo, creo que esto funciona bastante bien. Está interesante, ¿eh? Quizás voy a darle un poquitito al ataque para que no empiece metamente con lo más grande. Entonces, si ves ese comportamiento que estoy afectando con el LFO, tanto en el amplificador con el monto de 0.05 y si voy a la categoría del filtro, estoy también afectando la frecuencia. Podemos hacerlo mucho menos exagerado. Por ejemplo, 0.17, que es bastante más moderado. Entonces, quizás también quiero jugar acá con todos los parámetros que hemos presentado para conjugarlo en un diseño algo más interesante. Quiero darle algo más de ataque al volumen. Y el filtro también, que se demora un poquito en afectar. Checa. Cambia a través del tiempo. Eso está bonito. Bien, creo que para esta entrega es más que suficiente. Así que lo vamos a dejar hasta acá. Hay mucho que revisar, pero no te preocupes. La idea es ir dándole desde cero. Hay algunas cosas que todavía tenemos que revisar de analog y vamos a ir un poquito más rápido en la siguiente parte. Si tienes alguna duda, puedes dejarla en la caja de comentarios y a lo mejor de mis habilidades intentaré cubrir ese tema en el video siguiente. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Ernesto Malaca. Soy productor musical y entrenador certificado para Ableton. En este curso debut de mi escuela Malaca Music Lab, llamado Songwriting, taller de composición musical, te entregaré todo lo que necesitas saber para dominar las estructuras de tus canciones. Así como aprender a escribir para los instrumentos que no pueden faltar en tus composiciones. Veremos algunos principios relevantes de arreglos y orquestación, basándonos en variados estilos musicales. Si no sabes cómo completar o terminar tus canciones, o a veces te sientes estancado y no sabes a dónde llevar tu música, este curso te ofrece muchas soluciones que te pueden ser de utilidad. Recuerda que yo estaré para resolver tus dudas y una vez inscrito, tendrás acceso al curso de por vida. Nos vemos en clase y que la música no pare. Te quiero dar las gracias por estar presente en este video. Cuéntame qué te pareció y nos vemos en la siguiente.